Acá estamos en el Batumazón, haciendo un tema sobre alimentación saludable de los bienes que ustedes saben que están leyendo. Acá, comer sano, comer saludable, para poder disminuir el consumo de azúcar, sal, en las comidas, en las bebidas, y sobre todo las presiones. Acá en esta mesa tenemos presentado la alimentación saludable de la selva, de la sierra y de la costa. Bien, nos encontramos en estos momentos aquí, en el vacunatorio justamente del Parque Sonal Huiracoche, en el distrito de San Juan de Lurigancho, para Prensa Perú. Estamos con el licenciado Paul Ceballos, nutricionista encargado justamente de esta campaña. Gracias por atendernos, Paul. Bien, como tú has explicado, el día de hoy tenemos diferentes, es decir, de nuestras regiones, alimentos saludables, desayunos saludables, que se llaman. Explícanos, por favor, empecemos aquí en la selva, Paul. Muy bien, sí, claro, acá en la selva tenemos alimentos que son de costumbre, más o menos, el juane, como el juane, tenemos acá la tortilla de verduras, y acá tenemos la cocona, la cocona, un jugo de cocona, y acá tenemos la doncella, un pescado típico de la selva. Entonces, lo importante de acá es que tengamos que tener las porciones adecuadas para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico en esta región, y tener las vitaminas, los minerales de las frutas y las verduras. Paul, por ejemplo, en la parte de aquí de la selva, de estos productos, aquí en Lima generalmente se consumen, digamos, de alguna u otra manera, ¿todos los mercados los penden o es exclusivamente quizás muy sectorizado en algunas partes? Sí, lo que pasa es que acá en Lima tenemos la suerte de tener de todas las regiones todos los productos alimentarios, y en ese caso, si tenemos acá en Lima, de acá en la selva, de la costa de la sierra, diría que tenemos una gran mayoría de personas que vienen de provincias y están acá en Instagram. Ahora, acá tenemos el sector de la región andina, la luna de la sierra, ¿qué productos nos estás mostrando aquí? Por ejemplo, acá en la sierra es costumbre de comer un solterito de queso, tenemos acá el tárgur, el tárgur o el chocho, que nosotros lo conocemos y lo consumimos. Las porciones adecuadas, medio plato de ensalada, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato. Acá tenemos la trucha, que es en la sierra uno de los pescados, que se está dando mayor peso. Acá tenemos una merienda, por ejemplo, también cubriendo los tres grupos de alimentos, y tenemos una lengua, lengua de res, que está grisada con su ensalada y su mollo. Y tenemos como un beso, podemos tener un choclo y un queso, un choclo que es el carbohidrato, el queso, que es la proteína, y tenemos un vaso de quinoa que es representativo de la sierra y es muy adecuado y en el caso de muchas vitaminas. En el caso, por ejemplo, aquí de estas comidas, no hay fritura, ¿no? O sí hay, por ejemplo, en el caso del pescado, ¿es un pescado frito o es un pescado quizás así pasado en la plancha? ¿Cómo es? En realidad, acá en este tema, podemos hacerlo un pescado frito, pero también lo debemos de consumir menos cantidad de aceite y lo podemos freír primero con un poquito de agua. O quizás se puede estar frito con aceite de oliva, por ejemplo, o no. Bueno, en realidad debemos de consumirlo que sea más sacochado como un sudado preferible, preferentemente, ¿no? En este caso ya la parte de la costumbre de que lo tenemos que atreírse cada un poquito lo debemos de hacer, pero esto debemos de consumirlo muy separado. Bien, ahora vamos a continuar, a ver si me sigue la cámara. Vamos aquí en el sector Cuasta. ¿Qué propiedad de alimentos recomiendan a los ciudadanos consumir, por favor? Bueno, acá en la costa tenemos, como les digo, todos los alimentos de toda la región. Generalmente vamos a tener un desayuno con una leche descremada, una porción de fruta adecuada, con la chía, la chía que nos ayuda mucho a poder fortalecer y tener en cuenta todos los beneficios de la fibra. Acá tenemos un pan con aceitunas, las aceitunas y el pan nos ayudan mucho a tener eso. Paul, muchas personas se preguntarán, consumir menos aceite, pero en el caso de la aceituna que contiene un grado fuerte de aceite, ¿cómo se hace ese procesamiento de consumo humano? Claro, es muy buena tu pregunta porque en este caso tenemos aceite, pero es un aceite vegetal que no, en realidad no es dañino para la salud, en realidad nos ayuda a hacer mejor nuestro sistema circulatorio. Nos ayuda el sistema circulatorio. Bueno, también podemos apreciar aquí en la mesa una serie de frutas, ¿verdad? Tenemos por ejemplo la sandía, la uva y otros productos que se exportan también afuera del país. Explícanos sus propiedades y el consumo, por favor. Bueno, en realidad nosotros en el tema de las frutas, las verduras, acá todo el mundo, en todo el Perú tenemos diversidad de alimentos de frutas que tienen mucho antioxidante, que tienen muchas vitaminas, muchos minerales y esta es la frutas, la frutas, en realidad con la vida de los sistemas tecnológicos para poder prevenir muchas enfermedades que tuvieron el coronavirus. Sobre todo, básicamente, un plato, generalmente en las opciones que tenemos que tener, medio plato de ensalada, un cuarto de carbohidratos y un cuarto de proteína. Este es un plato típico que todos deberíamos de consumir para poder estar muy bien y muy alimentados. Ahora, Paul, ¿cómo explicarle a las familias peruanas? Por ejemplo, a la hora del almuerzo, el peruano suele consumir una gran porción de arroz. En el almuerzo. Y acá podemos apreciar que lo ideal sería esa cantidad. ¿Verdad? Díganos, ¿por qué? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos mucha cantidad de carbohidratos, esta parte nos va a ayudar y no nos va a dejar la... no nos va a permitir hacer una buena digestión y vamos a tener mucha carbohidratos y nos vamos a sentir bien casados, agotados por esta parte de consumo, de mucho carbohidrato. Por eso es importante las porciones que tenemos acá mostrándoles. El carbohidrato debe ser una porción pequeña, un cuarto de plato, un cuarto de proteína y un medio plato de ensalada. Lo que antes teníamos a lo de, ¿no? Tenemos medio plato de arroz, por ejemplo, medio plato de guiso y un perejil. Pero eso ya no debe ser así. Debemos cambiar ese hábito para que nuestra salud sea mucho más buena. Bueno, ahora vamos... En esta cestita de madera tenemos una serie de productos generalmente que van en una sopa, ¿no? Que se realizan en las casas de las familias. ¿Tú puedes decirnos, Paolo, con propiedad, cómo deben prepararse los tubérculos, este tipo de productos aquí en el país? Claro que sí. Miren, nosotros debemos de consumir todo este tipo de mura, de tubérculos, que no pierdan el color. Cuando lo vamos a hacer por sonar, que tengan el color. Porque cuando tenemos el color fuerte, brillante, vamos a tener que tienen sus vitaminas, sus minerales presentes. Cuando ya cambian el color, vamos a tener un poder oxidativo, vamos a perder todo el tema de proteína, el tema de vitaminas minerales. Y lo vamos a ponerse con algo que no nos va a servir. ¿Pero es que hacer una sopa con brócoli, este tipo de productos, caigua o la zanahoria, no sería recomendable herrirlas mucho? En realidad no debemos de hacerlo aquí deliciado, solamente de hacer un estropado, simplemente un símbolo para poder eliminar los cricloganismos, cuantos que la gente tiene. Quiero continuar con la alimentación saludable. Están siendo y siempre funcionando en las vitaminas minerales con el suelo. Lo que te va a decir, te invito a la buena, el buen alimento, el color de las verduras, deben tener un color brilloso. Él es Paul Ceballo Paredes, 17 años de servicio como nutricionista en el Ministerio de Salud. Queremos agradecerte el tiempo, Paul, para Prensa Perú, para el portal, y comprometerte que tengas tu momento de venir y conversar sobre tantos aspectos que tú puedes aconsejar y orientar a nuestras familias a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cuál es la final, Paul? Sí, bueno, agradecerle a ustedes acá y de interesarse ahora por el tema de la alimentación, que es muy importante, porque antes no le damos a la alimentación, porque cuando uno se alimenta mejor, va a tener una salud mucho mejor. Agradecerle a ustedes, salud, a la Universidad Noder Wiener, que también estamos apoyando también en este tema de la alimentación saludable, para que todos sepan, en el tema del descanso de la vacuna, puedan tener y conocer al inocente que fortalece, que también uno lo puso para evitar la enfermedad. Los invito a que se vacune a todos los que están en el viernes, y es importante fortalecer este tema de la alimentación saludable. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, nosotros vamos a continuar, hermano, acerca de lo que sucede el día de hoy en este vacuna.